¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal de José Lenin. En esta ocasión quiero dar un tutorial para aquellos que son principiantes. Yo sé que me lo han pedido bastante y yo sé que en YouTube también vas a encontrar un montón de canales o de videos donde te enseñen a tocar guitarra para principiantes. Y bueno, no me quiero quedar atrás con el pedido que también ustedes me han hecho. Entonces es importante, queridos amigos, pues contar con tu guitarra primeramente para poder aprender. Si tú no tienes tu instrumento, difícilmente vas a poder aprender. ¿Por qué? Porque algunos dicen, yo quiero aprender guitarra, pero no tienen el instrumento. Entonces es importante contar con tu instrumento. Y bueno, otra de las cosas principales que tú tienes que aprender es el número de cuerdas. Te puedo decir las notas de las cuerdas y bueno, lo voy a hacer para que tú te lo aprendas probablemente de memoria. Pero normalmente cuando tocamos guitarra no nos aprendemos las notas de cada una de las cuerdas a menos que vayas a tocar música clásica. Entonces es importante, pero aún así te lo voy a dar. La primera cuerda es mi, que no la tengo porque se me rompió, mi, la segunda cuerda si, tercera cuerda sol, cuarta re, quinta la y sexta mi. Esas son las cuerdas. Entonces se cuentan de abajo hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así que la guitarra tiene seis cuerdas, de abajo hacia arriba se cuenta. Mano derecha. En la mano derecha solamente lo que vamos a utilizar son los cuatro dedos o si tienes una plumilla para poder hacer el rasgueo que hacemos. Dependiendo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Dependiendo del canto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, y también existen los rasgueos. Un, dos. O. Bueno, hay diferentes tipos de rasgueos, pero la mano derecha va a servir para hacer los rasgueos. Mano izquierda. Mano izquierda tenemos los dedos uno. Estos son los cuatro dedos principales que vas a usar porque el de atrás es para sostener más o menos la guitarra. Entonces no te va a ayudar aquí para hacer acordes, sino que nada más para sostener. Uno, dos, tres, cuatro. Son los cuatro dedos que vamos a utilizar. Entonces tienes que aprenderte el número de dedos. Uno, dos, tres, cuatro. Para saber dónde van a ir colocados. ¿Ok? Entonces también este es el punto número dos. El punto número uno, rasgueo mano derecha. El punto número dos, el número de los dedos. Uno, dos, tres, cuatro. Y el punto número tres para poder aprender a tocar guitarra es saberte los trastes. Los trastes uno, dos, tres, cuatro. Traste número uno, traste dos, traste tres, traste cuatro. Entonces son los más importantes. Estos son los tres puntos más importantes para poder aprender a tocar guitarra. Algunos dicen, ay, es que está muy difícil. Es que mi mano no me da porque está muy pequeñita. No tiene que ver con que tu dedo esté pequeño, tu dedo esté grande. No, 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 no. Sino la cuestión de practicar. Muchos dicen, profe, pero es que ahí está muy difícil tocar guitarra. No está difícil. El problema es que no le ponemos el tiempo suficiente. Saben que normalmente, bueno, cuando yo aprendí guitarra con mi hermano Abdiel Roblero, que allá me ha de estar viendo, si en algún momento ve este video, Abdiel, yo recuerdo que él me decía, vas a hacer este acorde y practícalo. Pasaba a veces una o dos semanas y yo tocando el mismo acorde, pero sí me lo aprendí y le decía, Abdiel, ¿cuál es el siguiente acorde? Entonces tienes que ponerle tiempo mínimo, unos quince o veinte minutos mínimo, pero media hora sería genial para que tú practiques. Entonces, no vas a poder aprender a tocar guitarra en cinco minutos si tú no practicas. Muchos títulos ponen, ¿cómo aprender a tocar guitarra en cinco minutos? Es imposible tocar guitarra en cinco minutos. ¿Por qué? Porque en cinco minutos apenas ya estás haciendo el primer acorde y tu mano te duele y te pones a hacer otras cosas. Entonces, no, es cuestión de practicar. Ahora, decía un profe, y lo voy a decir el nombre del profe porque fue mi maestro también, un gran compañero, un gran amigo, el profe Elí López de Ciudad del Carmen, decía en un libro, tienes que tener muchos kilos de paciencia para poder aprender a tocar un instrumento. Yo, profe Elí, muchas gracias por ese consejo. Kilos y kilos de paciencia para poder tocar un instrumento. Y en esta ocasión solamente es la introducción para poder tocar guitarra. Ya más adelante tú tienes que hacer tu propio esfuerzo, buscar, investigar, no quedarte con lo que yo te estoy diciendo. Igual palabras del profe Elí López, es investigar, no quedarte con lo que yo te estoy enseñando. Bueno, punto número uno, rasgueo mano derecha, punto número dos, el número de dedos, uno, dos, tres, cuatro, y el punto número tres, trastes, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero los trastes más utilizados son el traste uno, el traste dos y el traste tres. Entonces, ahora, por ejemplo, si yo te digo, vamos a hacer el acorde de C o DO, vas a poner el dedo uno en la segunda cuerda del primer traste. A ver, a ver, ¿cómo estuvo? Sí, el dedo uno en la cuerda dos, a ver, cuerda dos, uno, dos, del primer traste. Ah, este es el primer traste, ok. Ahí pongo el dedo uno de la segunda cuerda del primer traste. Por eso, esos son los puntos importantes. El dedo dos lo vas a poner en la cuerda cuatro del segundo traste. A ver, cuento, uno, dos, tres, cuatro. Este es el segundo traste, este es el dedo dos, ok. Ahí está, ya llevo dos. Y el dedo tres lo vas a colocar en la cuarta cuerda del tercer traste. Entonces, ahí están estos. Este es el acorde de DO, DO mayor, acorde de DO mayor. Dedo uno en la segunda cuerda del primer traste. Dedo dos en la cuarta cuerda del segundo traste. Y dedo tres en la cuarta, quinta cuerda, perdón, quinta cuerda del tercer traste. Y ese es DO mayor. Ahí está. Entonces, este acorde de DO mayor, es que mi muñeca me duele mucho. Bueno, pues es cuestión de acostumbrarse, kilos de paciencia, como decía el profe. Y sobre todo, practicar. Practica, practica y practica hasta que te salga DO. No te va a salir a la primera. Primero te va a sonar así. Ay, qué feo se escucha. No importa, sigo practicando, sigo practicando. Y entonces, hasta que te salga clarito el acorde. Ah, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Entonces, este es el acorde de DO. Y bueno, vamos con el acorde de SOL. Dedo uno en la quinta cuerda del segundo traste. Dedo dos en la sexta cuerda del tercer traste. Y dedo tres en la primer cuerda del tercer traste. SOL mayor o G. G. Así que, ahí está. Y esto es lo que tú tienes que hacer allá en casa. Entonces, es cuestión de practicar y ponerle empeño. En este año 2021 tienes que practicar si tú quieres tocar un instrumento. Y no solamente hablamos de guitarra. Hablamos de un ukelele. Hablamos de violín. Hablamos de trompeta, de saxofón. Del instrumento que tú quieras. El piano. Del instrumento que tú quieras. Y también necesita bastante esfuerzo para poder avanzar en el instrumento que tú quieres hacer. Así que, esta es mi clase de principiantes para guitarra. Son tres puntos nada más. No hay... Miren, ya llevo ocho minutos platicando con ustedes. Y no hay una clase que tú digas, en cinco minutos ya vas a aprender a tocar guitarra. No, es mentira. Aquí lo importante es la práctica. Si tú practicas, claro que sí. En cinco minutos o en diez minutos ya estás tocando el primer acorde. No es que estés tocando ya todo si eres un genial. Eres un genio en la guitarra. No, tiene que practicar y ponerle empeño. Que el Señor te bendiga. Dios te dé éxitos y más retos este dos mil veintiuno. Y que pues la paz de Dios esté contigo. Y que todo lo que hagas sea para honrar solamente el nombre de nuestro buen Dios. Nos vemos. Hasta la próxima. Y que pues la paz de Dios te bendiga.